Listas para ver la gran final de... ¡La Casa de los Famosos! Que pase lo que el público así desee, que sea lo más justo, por favor. No, cuarto. Bueno, cuarto es el último. O sea, que salga de último. Tengo que asimilar todo lo que ha ocurrido todo este tiempo que he estado bien comunicado. La Casa de los Famosos 2 finalmente llegó a su final. Y con esto también acabaron todas las polémicas que precisamente se generaron entre sus participantes, quienes estuvieron allí dentro de la casa por más de 90 días. Me llevo amigos, me llevo familia, me llevo experiencia, me llevo aprendizaje, me llevo lecciones. Sin embargo, a pesar de ser uno de los finalistas, este famoso entonces estuvo sorprendiendo no solamente a sus seguidores, sino también a su familia que se encontraba entonces allí al pendiente y apoyándolo. He estado apoyando a papá y obviamente aquí estamos. Sin embargo, por decisión del público, este famoso bailarín español estuvo saliendo de la Casa de los Famosos 2, convirtiéndose entonces en el cuarto finalista de este reality show. Si sale de primero, de segundo o de tercero, ya papá es tu ganador. Evidentemente, como todo reality que llega a su final, esta gala del reality de Telemundo fue muy seguida por el público, pero precisamente también en el caso de esta participación de Tony Costa, mantuvo La Casa de Adamari López en completa tensión. ¡Eres tú, Tony! Incluso la reconocida actriz de telenovelas como Amigas y Rivales y Bajo las Riendas del Amor, decidió entonces grabar el momento exacto en el cual ella y su hija reaccionaban luego del anuncio de que Tony fue el cuarto finalista. Que valió la pena estar 91 días separado porque, bueno, el crecimiento ha sido muy grande. Fueron exactamente 91 días de encierro que culminaron el pasado lunes 8 de agosto. Y a pesar de que él se perfilaba como uno de los grandes ganadores, el público solo le dio el 14% de los votos y salió en el último lugar. Ella, por lo general, pasaba y lo veía, pero no era que estaba tan pendiente del show. Así que a pesar de que parecía que iba a seguir los pasos de Alicia Machado en la primera edición de La Casa de los Famosos, Tony Costa tuvo que conformarse con el último lugar. Obviamente pues tenía que tirar para casa, ¿no? Como dicen. Y ahora que finalmente terminaron los días de encierro, el bailarín español entonces se prepara para lo que sería el gran encuentro con su princesa Alaya, quien en todo momento estuvo apoyando la participación de su padre, al igual que su novia Evelyn Beltrán. ¿Pero viste lo que tiene en el sofá? ¡Ah, mi corazón! Y si bien Tony fue uno de los participantes que siempre intentó mantenerse al margen de todas las polémicas y mantener una actitud bastante neutral, esto no fue suficiente para garantizar el cariño del público. Como siempre he dicho, fui yo. Yo no estaba haciendo una estrategia ni un juego. Y tras anunciarse su cuarto lugar en el reality, Adamari López estuvo brindándole un fuerte abrazo a su hija y estuvo asegurándole que su padre siempre será su ganador. Papi fue un ganador, mi amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa, mi amor? Papi fue un ganador. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.